¿Quién iba a pensar? ¿Quién me iba a guisear? Y que algún día yo diría Ya encontré, ya encontré La mujer que por tanto tiempo había esperado Y no sé si creer Que en verdad existe, que estoy alucinado No hace falta ver tu sala pa' creer Que ella es el ángel que Dios me mandó Pa' que me cuidara Y es que esa carita, ese pelo, esa cinturita Esos oritos tan bonitos, esa boquita rosadita Me hacen sentir el dueño del mundo Ay, 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 que no quería que yo me enamoraría Así, así Y es que por ti te hago lo que sea niñadita Porque me has cambiado Si le has dado color a mi vida Definitivamente estoy enamorado Y no hay nadie que me contradiga Gracias a Dios que me mandó Que le va a dar sentido a mi vida Ella es, ella es, ella es Realmente el amor de mi vida Ya encontré, ya encontré La mujer que por tanto tiempo había esperado Y no sé Si creer Que en verdad existe, que estoy alucinando No hace falta ver tu sala pa' creer Que ella es el ángel que Dios me mandó Pa' que me cuidara Y es que esa carita, ese pelo, esa cinturita Esos oritos tan bonitos, esa boquita rosadita Me hacen sentir el dueño del mundo Ay, 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 quien lo quería que yo me enamoraría Así, así Si creer Que ella es la cintura